Muy buenas a todos y bienvenidos a Dreamleague Soccer 2024 Vamos a continuar aquí nuestro sufrimiento futbolístico Vamos a continuar los partidos online Vamos a continuar con los que nos depara hoy Vamos a ver que tal, donde recordemos que bueno, dentro de los partidos online Estamos difícil, la verdad, nos está costando Está haciendo una mezcla entre que los jugadores, o sea, los rivales, perdón, los humanos Que los manejan los jugadores, no juegan mal, la verdad Y luego por otro lado se está mezclando que ya, pues, prácticamente todos los rivales Que nos estamos encontrando, tiene equipos superiores al nuestro Con lo cual, si mezclas las dos cosas, pues vienen problemas Estuvimos hablando, debatiendo, bueno, hablando, sí Sobre la posibilidad de mejorar jugadores Entonces, bueno, yo vi que aquí dándole a preparadores Podrías aquí, pues, usar estas cartas, ¿no? Que tenemos aquí bastantes que hemos ido almacenando para mejor futbolistas Pero claro, yo decía, ¿cómo coño puedo mejorar un jugador? Porque yo no quiero mejorar, por ejemplo, a cuadrado, ¿no? Yo quiero mejorar, pues, a Federico Valverde, a Van Dijk, a Courtois, a Cristiano Eh, no, yo qué sé, no me interesa Juan, eh, uf, iba a decir Juan Jesús Gabriel Jesús, no me interesa Estuve leyendo vuestros comentarios de arriba abajo Aunque ahora lo leeremos uno a uno Y me dite que se mejoran aleatoriamente, es al azar Es decir, yo lo pongo y se puede mejorar, pues, yo qué sé Luka Modric, como Alexander Arnold, como cuadrado Entonces, la verdad es que eso me echa para atrás No lo voy a negar, que eso me echa un poquito para atrás Pero bueno, veremos Vamos viendo, de primera vamos a jugar el partido Y vamos viendo con sensaciones Eh, la verdad Kevin De Bruyne, Casemiro, Messi, hostia Haaland, Mbappé, Messi, De Bruyne Haaland, Mbappé Y fíjate, porque ese azul ¿Veis? Así que está De Bruyne, Messi, Haaland Y Harraf, Hakimi Con ese azul Eso es porque han mejorado la carta, ¿verdad? Eso es porque la... Y Courtois también Courtois estoy viendo Eso es porque la carta la han mejorado Pero no llega a ser carta negra Puede ser, eso es eso, ¿verdad? Es que la carta ha mejorado Pero no tanto como para ser carta negra Todavía Si no me equivoco Es lo que os digo Ya no estamos encontrando gente que mejora Lo que pasa es que, claro, de este equipo Bueno, quitando a Casemiro Que te mejoren a cualquiera de ellos Está bien, ¿no? Que te mejoren a cualquiera Es positivo, entiendo, vamos Buenísima Va a llegar al portero ¡Mierda! Creo que era buena Creo que de la jugada era buena Lo que pasa es que le envió un poquillo larga El pase O sea, el pase sí El pase un poquito largo Pues os digo una cosa Era gol, ¿eh? Eso va entre los tres palos Y el gol Así os lo digo, ¿eh? Muy buena Chicas, 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 chicas Mierda Y mira que era Gabriel Jesús Y Gabriel Jesús Pues lento no es No estoy diciendo aquí Que sea el puñetero Guameyang De hace unos años De hace unos años Pero lento no es Mierda Me ha Gol Me ha ganado aquí al este Pues es lo que os digo Se mezclan varias cosas Por un lado Que los rivales Tienen mejores jugadores Como este rival Que tiene mejores jugadores No es el mejor equipo Al que nos hemos enfrentado Pero bueno Tiene mejores jugadores Y luego que el tío Que no juega mal O sea El ser humano Que está detrás ahora mismo Posiblemente sentado Entiendo yo Que estará sentado Ah, mierda Pues no está jugando mal Pues era buena La paró, tío La paró Pues acaba de tener Un par de ocasiones muy buenas La verdad ¿Qué queréis que os diga? Acaba de tener dos ocasiones Bastante interesantes No, me creo que botón Este es un problema Al estar viendo El monitor Y no el móvil Pues bueno Es más fácil Que me pase estas cosas Es lo que hay Hostia Federico, tío Esa protera tuya Fede, tío Hostia El Kimmin Ya me ha hecho la pared O sea Me ha hecho la pared Me ha hecho la Hostia Tarjeta roja Y expulsa Me la ha lesionado Me la ha lesionado Me la acabo de lesionar Increíble, tío Pues va a entrar Una carta azul, chaval Imagínate El rival va con Jugadores mejores Ya jugadores Que son de por si chetos Y van mejorados Y yo voy con una carta azul Ahora mismo Durísimo Durísimo esto, eh Durísimo Le ha dado demasiado fuerte A la pelota O sea, demasiado Sí, demasiado botón Apretado, vamos Es bueno, demasiado fuerte Bien Se me quedó la pelota atrás Tío Venga ya Me está faltando también O sea, que decirlo El rival está jugando bien Y no sé qué tal Pero me está faltando Un punto de suerte De casi, de casi, de casi Hostia, vaya a entrar No, no os da No os da la sensación De que cada vez que hago algo Es como que casi lo consigo Casi llego Casi va bien el pase Casi marco gol Porque la para el portero Esto es casi, tío ¿No os dais cuenta? Es como que hacemos bien las cosas Y dices Ay, casi, 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 casi Y al rival él no Al rival él llega y gol ¿Me explico? Los otros casi, casi, casi Ah Qué pena Venga Por cierto La conexión de este partido Va fenomenal Al menos en el primer tiempo Típico que ahora lo digo Y ahora el segundo va horrible Pero Por ahora la verdad Va bastante Es que una carta Bueno, pues la ha conseguido tú Voy a decir Puf, una carta azul Joder, pues le han liado la carta azul Que es target, ¿no? Que se llama algo así Creo Ay, Dios ¿Le ha pegado en alguien la pelota? ¿O qué coño ha sido eso? Porque si eso ha entrado Es una tragada No le pegan a nadie Es una tragada Se la ha comido No sé No pegan a nadie Es una tragada Yo con 3 no puedo hacer nada Quiero deciros Hay jugadas Hay jugadas en las que yo te puedo decir Joder, aquí no sé qué Debería haber movido un jugador más antes O que quita el defense y tal Ok En esta jugada No puedo hacer nada Es una tragada monumental de Courtois O sea, es una tragada escandalosa de Courtois No puedo decir más Es una comida muy grande La verdad Se la ha comido Y ya está Córner Bueno Meto 60 y ya tantos Pues la verdad es que si queremos ganar Tendríamos que marcar ya Hostia Ah, no Vale Pensé que le había dado el botón de sacar sin querer O sea, de sacar Bueno Pues llegó el momento Si queremos al menos sacar un empate Es el momento 1, 2 en el marcador Pues venga Vamos a ver Venga Ay, va a hacer cambios, tío Bueno, va a hacer cambios No sé qué va a hacer Pero bueno Se mejora al azar No se puede elegir una cual mejorar Claro, el problema de esto Es que a mí me daría rabia A ver, que esto es jugársela Es decir, si tienes este equipo que tengo Por ejemplo yo Lo pones y mejora Pues yo qué sé Cristiano Pues ideal Idóneo Bandai Pues bien, está bien Pero claro Como te mejore cuadrado Es como que joder, tío Vaya mierda, ¿no? Me ha pillado Vinicius en velocidad Vaya, Vinicius no lo pude parar Entonces, claro Ese es el problema Ese es el problema Venga, saca ¡Hostia! Se le ha pasado al árbitro Le acabo de hacer un paso al árbitro, tú Le acabo de hacer un paso al árbitro Tío, pero mi portero es manco ¿Qué coño, tío? No voy a quitar al cristiano Todavía podemos tener alguna Y prefiero que la traiga al cristiano Luis Suárez ¡Ay, tío! Pero, ¿qué hace mi por duro, tío? ¡Ay, ay, ay, ay! Me parece increíble, tío Courtois Es inexistente, tío El puñetero Courtois El puñetero Courtois El mejor portero del juego Madre mía Pues nada Ahora sí que palmamos Ahora sí que palmamos Pues ha intentado No sé qué más de tiros Me da raya Porque creo que de los tres goles Que ha marcado el rival De los tres goles Creo que dos Vamos O sea, eran Muy parables Sobre todo el segundo Sobre todo el segundo Era todavía más parable Este tercero Pues bueno Tú puedes decir que está muy cerca Creo que sí Puedes decir una serie de cosas Pero este tercero, tío Este tercero Pero bueno Joder, tío Mira cómo se para su portero Estáis viendo a su portero Fijaros su portero, tío Fijaros de mí Y los dos son Courtois, eh Los dos son Tibus Courtois Míralo Es que lo para todo, tío Lo para todo el cabrón Y voy a decir Son Courtois los dos, eh Los dos son Courtois Me parece increíble Es tremendo Me gusta ver la estadística De De tiros Porque de paradas Creo que no se puede ver Pero sí de tiros Creo Pues nada Va a pitar ya Pues nada Es que fíjate Todo lo que para Es increíble Todo lo que para, tío Es que no tiene sentido Ese portero, tío Es que es buenísimo Ese portero Es buenísimo Ese portero, tío No Marco Es que no Marco No, no Lo intento Pero no Me gusta ver las estadísticas De tiro Debe ser brutal A ver Venga, quita esto A ver Disparos 8-8 Hemos hecho Los mismos disparos Más entradas Más pases Ellos nos han ganado en corners Ah, no Que es al revés No, no Ellos han hecho Más entradas Más pases Nosotros más corners Hostia Más del doble de corners Ellos falta Monestación y tal O sea Lo que nos interesa Es los mismos tiros Y los Sí Los tiros Realmente Lo que me interesa Por los mismos tiros 8-8 Joder 8-8 Mi portero es una mierda Y es el mismo que el suyo Qué rabia Vale Vamos a ver el anuncio Para que nos den 30 monedas más O 31 Modo partidos Indiferentes Activado No, indiferentes No Mito 1 a 46 Todos sonreímos Sega bobo Todos sonríes Y el serio Modo final bueno Por la derrota De Galistas Fútbol Club Activado No, Bobazo tú No, Bobazo tú Primer partido Ganó Gusto Y goleó Su rival Sue Ega bobo Lo cual me alegro Ega bobo Baneado Yo Risas falsas Verdaderos Denuncias también Tenemos Pocas monedas A ver Tenemos aquí Se nos llegó Cancelo Es que es la hostia Es que además Vais Se nos lesiona Cancelo Es que es increíble Pues cancelo Pues voy a meter a Antonio La verdad Voy a meter a Antonio Y hay que Traspaso Hostia Ha salido No sabéis Hostia Pero no tengo monedas ¿Qué hago? No tengo monedas Me faltan mil monedas Me faltan mil monedas No llego Porque yo lo puedo congelar 20 diamantes Y lo congelo Pero es que me faltan mil monedas Tío Mil monedas Me faltan mil monedas ¿Cómo coño hago mil monedas? Hostia tío Es que va el cabrón Y justo sale Es que va el tío Y justamente sale Tío No tengo monedas No tengo monedas Es que hay mucha diferencia El problema es que no es una diferencia De 100 monedas Me explico Y no es una diferencia De 200 monedas Es una diferencia De mil monedas Mil Mil monedas Al menos sabemos 2.800 monedas 2.800 monedas Es lo que cuesta Quiero Mbappé o Haaland Yo lo he dicho ya varias veces Y lo sigo manteniendo Quiero Mbappé o Haaland ¿Por qué de otra manera? Porque por ejemplo aquí Cuántas monedas Es que mirate Fíjate lo que tienen aquí 75 de premio tío Lo consigues Y lo que tienen son 75 Necesitamos mil Nada olvídate Olvídate Nada No hay Mbappés No hay Mbappé No hay Mbappé No hay Mbappé No hay Mbappé Olvidaros de Killian No hay Mbappé Mirate Cartas negras Es que es la hostia Es lo que os digo tío Es que aquí todo el mundo vaya con cartas negras tío Todo el mundo aquí va con cartitas negras Es que ya llega el momento Hostia Me lo ha regalado Me ha regalado la victoria ¿Este es porque se le ha caído la señal? ¿O qué cojones ha pasado? Se le ha caído la señal ¿No? Bueno sí Se le ha caído ¿No? Supongo Medio 3 de 39 ¿Qué pasó con Super Ruma? Se la formó ese gol No era tan fuerte Super Ruma Super Ruma No puedes elegir qué jugador Mejora todo al azar Joder Pero es que eso que mejora al azar es una mierda Porque yo no quiero que mejore Es que es una mierda tío Yo no quiero que mejore King Minjai No quiero que King Minjai que mejore No me interesa King Minjai No quiero a King Minjai No quiero que mejore cuadrado No Bueno La victoria Estamos a 4 puntos de la salvación Jodido eh Regalista Equipo top 1 Bueno Lo intentamos Pero No he visto el equipo Me he confundido con el mío Empezaba el equipo y he dicho Hostia se parece al mío Y claro que estaba viendo al mío Vale Equipo muy similar eh Hostia Tiene un portero de media 56 Eso es que le han expulso al portero ¿no? Si tiene un portero de media de 56 Entiendo que es Con ese el resto del equipo Entiendo que es porque se la han expulsado ¿no? Joder Gabriel El tío Entiendo que es que le han expulso al portero Odio cuando un jugador te hace un Un desmarque Se la pasas y se frena Odio eso tío Me da mucha rabia Me da mucha rabia Nada Nada Ah Curtó a la puta estatua tío Curtó me está dando un miedo tío Me está dando un miedo el El belga Vamos Hostia le iba a soltar Le había dado el botón del pase Había soltado ya el botón del pase con la potencia Que bien Rudiger tío Eh Le di al botón No me lo ha pillado Le di al botón de chutar No me ha pillado el botón del chutar tío Hostia Hostia Le di al botón del tiro y no me chutó tío Me cago en todo tío Y era buenísima tío Falta roja Hostia Se acaba de comer una tarjeta roja La que se acaba de comer Se acaba de comer una tarjeta roja Pero escandalosa Vaya paraón se acaba Tío Pero porque me está pasando de todo Que coño está pasando Era tarjeta roja Para empezar Era roja El rival debería estar jugando con 10 Y aparte de eso Gol Vamos Y aparte de eso tío No me ha chutado el jugador antes Porque le di al aire Es que es la hostia Bueno hemos marcado Nos adelantamos Este partido hay que ganarlo chavales Creo que por fin encuentro un rival de mi altura Buenísima Que bien Kimi Que bien Kimi Ya de coño Vamos No llega No llega No llega Madre mía Se gana esta Se gana 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 Mira que llevo Mucho tiempo Buscando al puñetero Kylian Mbappé Y me sale el puñetero Mbappé tío Y no tengo las monedas Que rabia tío Joder Mira que lleva yo tiempo buscándolo Mierda Era buena No era mala Más o menos era la idea que quería hacer No tan Que lo quería más decir el jugador No tan lo hueco Pero bueno Penalti Tío Es la segunda Que me hace así La segunda La primera No te dio la puta gana Pitarla Y esto vamos Y ahora Está bien muy claro Tío Vamos No se lo he chutado También los penaltis La verdad Buenísima Muy buena Por 0-3 Vamos Vale Porteros Puede el portero A ver Es el portero Eso es Voy a aguantar un poco Y voy a sacar el largo No No lo había Llega Y balón al hueco Directo Pito Vale Puede 0-3 Bien Ah que no ha pitado Coño Pensaba que había pitado Pensaba que había pitado El final del primer tiempo A portero Estuya Bueno Ahora sí Bueno Voy a sacar el largo Debería de pitar Ya Esto no tiene Vámonos Pues bastante bien La verdad 0-3 Brutal marcador Brutal resultado Muy buenas sensaciones El primer tiempo Totalmente nuestro Buenís No llego Si llego Madre mía Buenísima A ver Además Un portero De media de 56 Pues ya me dirás tú Si Courtois Es malísimo Imagínate un portero De 56 Ese vamos Va con los ojos vendados Va con miopía El portero Va con un miopía De la hostia Me cortaron Para Lo tiró bien O sea Ha hecho todo muy bien El rival Lo ha hecho muy bien No digo yo que no Pero es que no para Ni una El puto Courtois Es increíble Este amigo Cabotón Por el Courtois No para una Tú Dicho esto Era muy buen tiro O sea Pero es que tío No para una El cabronazo Ahí Virginio Vale bueno Virginio tío Esa es tuya Esa es la de Virginio Buenísimo Mierda Si a puerta Yo creo que es Con ese portero Pocho que tienen Va a sacar en corto Si saca en corto Se lo ligo Uff Hostia Vaya Huecardo Bueno No sé muy bien Que lo ha hecho Tía Somos muy superiores Este rival No me jodas Vale No sé Vaya el defensa Este que yo creo Que es Rudiger A ver si se equivoca Joder Federico Mierda Bien Courtois Coño Por fin Una buena parada Tío Por fin Una puñetera Buena parada Bien Courtois Vamos No la quiero ni cerca La pelota Es que no la quiero cerca Vamos Aunque se trae con la diferencia Hay bastante distancia Pero Fuera de juego O algo Vamos a quitar Y era legal Hostia Justo le iba a soltar Tío Justamente le iba a soltar Era un pasahueco Increíble Era un pedazo pasahueco Nada Portero Es que Courtois reacciona Como con retraso Tío Reacciona tarde Kimmin Jace El nuevo de Brit Pues sí Lo es Egalo Primera vez jugando Contra cartas negras Egalo No Ya ha jugado varias veces Con cartas negras No es la primera Al fin vídeo de LS Que hace una semana Espera Vamos con todo A seguir de la crisis No se puede descender A ver Si que es verdad Que hoy Con la tontería Hoy Hemos hecho dos victorias Hemos hecho la victoria regalada La del tío que entró y salió Lo cual Me sirve La verdad Me sirve a lo bestia Y este partido por ahora Que lo vamos ganando Y Vamos ganando Por lo tanto Hoy habríamos jugado Entre comillas Tres partidos Una derrota Que fue el primero Y luego dos victorias La del regalo Y este Vaya pase que va a dar el portero más bueno Un poco largo Pero muy buen pase Entonces La sensación es bien Creo que estamos a un punto de la salvación Hostia Le ha dado fortísimo Le ha dado muy fuerte Creo que estamos a un punto A uno Si esa mejora de jugadores Primero Podrías deshacerte Las de carta azul Ya que puede que ellos Se mejoran al azar Ya tío Ah no Pero el banquillo también Pero una pregunta ¿Se mejoran los jugadores al azar Del once titular O también del banquillo? Porque yo he dado por supuesto Que era del once titular Pero también puede ser del banquillo ¿Se puede mejorar también del banquillo? No me jodas Los jugadores se mejoran al azar Pero si puedo decir Que si vas a mejorar jugadores Primero usas físicos Para aumentar la velocidad De tus jugadores Ya que para jugar Es muy importante Pero una pregunta ¿Se mejoran también los del banquillo O solamente los del once titular? Al azar Y primero físicos Vale Te pide superar Pero mientras más jueves Más mejorarás Bueno ya Te falta delanteros Delanteros Solo Cristian Stop y Son ¿A Son debería ponerlo Delantero centro? A lo mejor A Son debería ponerlo Delantero centro A lo mejor Vale Pues Por aquí lo voy a seguir dejando Pues por aquí lo vamos a ir dejando Claro A lo mejor se puede Mejor el target Eso sí que es una matada Como mejor el target Pero bueno Chavules Por aquí lo vamos a ir dejando Vamos a leer últimos comentarios Jesús No va a dar la talla pronto Y ojalá te salga Mbappé o Vinicius Pues ya me salió Mbappé Pero no tengo dinero Criestas es un gran rematador E intenta más lejos A diferencia Que Jalan Que es zurdo Cristiano es ambidiestro Remata bien con las ambas Los jugadores se mejoran al azar Es decir Cuando empiezas A hacerlo Para no desperdiciar Tienes que llevarte solo Con jugadores Que quieras tener Para siempre Tal vez ya puedes ir mejorando Los porteros Poniendo Que ellos Son los que se van a quedar siempre Sí pero si es al azar ¿Cómo puedo mejorar los porteros? Es al azar ¿No? No elijo yo A que si se mejora el portero O el delantero ¿No? Bueno chavales Por aquí lo vamos a ir dejando Al final Bien No vamos mal A la salvación Está a Un punto A un punto Dos Necesitamos De dos partidos Empatar uno Y tenemos salvación O ganar Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima ¡Aquí está! Gracias por ver el video.